¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? Regresamos con un video nuevo. ¿Verdad, amiguita? Hoy les vamos a grabar una receta, pero no es comestible. Es una receta de slime. ¡Bien! Y volvemos de nuevo con el slime. ¿Recuerdas cuando nos rompimos? Sí, no sabíamos qué hacer. Así que sabíamos qué hacer. Solo necesitamos un poco de glue, un poco de glue, un poco de glue blanco. Bueno, para nuestro slime vamos a necesitar glue o pegamento. Pegamento, como le dicen también, pegamento escolar. Puede ser cualquier marca que sea blanco, pegamento blanco. Pero no los colorables. Sí, no les recomendamos que compren este tipo de pegamento, no, porque nosotros ya lo intentamos y en el slime no queda con este tipo de pegamento que tiene así como diamantina. Entonces, vamos a usar también colores. Ajá. Estos son colorantes de comida. Son colorantes comestibles. Y vamos a utilizar jabón Thai. Les aconsejo que usen de la marca Thai porque también probamos con otro tipo de jabón y no nos funcionó. ¿Verdad, amiguita? Sí. Entonces, encontramos que con el jabón Thai nuestro slime va a quedar muy bonito. Y, bueno, son todos los ingredientes que necesitamos. Y, pues, necesitamos un bowl donde hacer la mezcla, cucharitas y todo lo que necesitamos. Y, bueno, sí, servilletas de papel por si nos emarramos, ¿verdad? Y, bueno, es todo lo que necesitamos y vamos a hacerlo. Vamos a colocar acá nuestro pegamento. ¿Algo en tu bote? No, yo voy a poner solo como la mitad. Ya poseemos nuestro pegamento. Vean. No cabe nada. Ponle otro poquito más. Ponle, a ver lo que es. Pi. Es no sé. Y ahora viene la magia. Activator. Le vamos a echar de nuestro jabón Thai. Primero vamos a comenzar con poquito jabón. No podemos echarle así como mucho. Vamos a echarle poquito a poquito hasta que vaya agarrando la consistencia de slime. Vean. Mezclamos. Mezclamos. Amiguita, ¿cómo es nuestra canción? Shake it, 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 shake it. A la hora que lo van mezclando se van poniendo como, como más espeso. Vamos a echarle. Y si escuchas el sonido, entonces es listo. Le echamos otro poquito de nuestro jabón Thai y creo que es momento de agregarle el colorante. Yo le voy a agregar colorante azul. No, no, no. vean vean ya está casi comiendo slime ya no lo sé porque colocaste demasiado en mi cuando ustedes vean que tienen como esta consistencia y ya no se pegan vean creo que lo mezcló creo que necesita solo un poquitito más de jabón solo necesita un poquito de paciencia para batir esto muy bien vean cuando vean que su slime se despega del del recipiente es porque ya lo están dobrando vean ya se viene casi todo con la cuchara yeah creo que mi slime ya está listo solamente tengo que y amasarlo bien yo creo que ya lo voy a comenzar a amasar con mis manos no 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 yo he escuchado que dicen que cuando lo lo amasamos se le va quitando lo pegajoso no no vean nuestro slime vean cómo está yo creo que el mío ya quedó se me quedó un pedazo de slime acá pegada wow creo que el mío solo necesita como como más amasado como más amasado mi es más me encanta el slime me encanta hacerlos vean creo que el tuyo necesita más y el mío quizás necesite un poquito más creo que el tuyo necesita más es es esto es esto es esto es hasta desestresante es es esto es es muy divertido hacer esto amiguita amiguitos intentenlo hacer en sus casas que es muy divertido amiguitos 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 creo que mi slime ya está ya se le quitó amiguitos creo que mi slime ya está ya se le quitó no ya está vean como quedó el de mi amiguita me gusta me gusta creo que para hacer la primera vez que hacemos slime quedó bien nuestro slime amiguita y ustedes amiguitos i like the color pink so i made pink como ven quedó bien even though i put so much i was able to make it vean asi queda nuestro slime ok the next one is gonna be purple so i get purple ay muy bien amiguitos gracias por vernos y nos vemos en la próxima con un video nuevo amiguita que tienen que hacer nuestros amiguitos like subscribe and hit the bell comment y 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